¿Cómo están? ¡Buenos días! Sí, porque son las... ¡Hola! ¡Hola, Caleb! ¡Qué guapo, Caleb! ¿Y cuándo me ibas a comprar el... ese? ¿El qué? ¿El vestido? Ah, pues hoy. ¿Hoy? Es que Nicole, ¿se acuerdan que en el vlog pasado? Fue en el pasado, en el antepasado que fuimos al mall, vio un uniforme y lo quiere porque... Oye, pero ahí te lo tienes que medir porque no sabemos la talla. Muy importante. Oiga, bueno, nada. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, bate! No en cuarto hoy. ¡Chao! Buenos días, ¿cómo están, muchachos? Sean bienvenidos a un vlog más. Y pues nada, van a hacer... Faltan 10 para las 11. Vamos al mall porque el garito se anda cortando el cabello. No está. ¿A qué hora dijo que llegaba tu papá, hija? No. Bueno, pero yo... Ah, ok. Pero yo a las 3 de la tarde tengo la cita de las pestañas. ¡Chao! todavía no pero lo estoy presentando entonces pues en lo que llega el vamos y grabamos poquito porque ya saben siempre contenido nunca en contenido así que pues empecemos llega y comencemos y ya no y acá seguimos y vean acá vamos así se ven los puentes los freeways acá en Dallas Texas oiga porque acá es donde yo vivo y vamos a ir a IHOP estas criaturas del señor cambiaron los planes no quisieron ir al mall vamos al IHOP y luego llévanos al Rose a ver cosas mamá y pues que no hace uno por las criaturas verdad pues vamos a donde ustedes quieran criaturas lo que salga muy importante muy importante allá estamos I'm ready I'm ready y acá andan los chamacos por acá muchachos ya sé porque traigo el tiempo encima todavía el bendito Gary me mandó a un mandado oiga usted cree no es de dios este allá anda Kale y Nicole yo lo quieres llevar ese carro bueno vamos comemos y acá adentro les grabamos sentados vean ahí está Nicole Kale esperando que nos atiendan con un hambre y ya que es la una ya es la una y yo a las tres tengo que saber que me pongan el pestañón pero aquí hay un Rose y vamos a ir al Rose y luego después de que salga les vamos a grabar un poquito más si hay chance muy importante muy importante a todos les dicen que pase menos a mí por fin entramos y estoy grabando acá estoy ven acá estoy ven yay ya somos 200 mil y estoy grabando un blog obviamente van a salir en ellos muchísimas gracias 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 a todos los que están sumando a esta plataforma y por acá los espero muchachos ya saben le dan swipe up oiga swipe up se dice o no sé cómo se diga pero de verdad que emoción ya somos 200 mil hace dos semanas éramos 100 mil entonces 3 2 3 1 2 2 2 3 4 5 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 7 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 7 7 7 8 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 25 16 17 Muchas de ellas no me contestaron Y dos de ellas sí Ya tengo más citas para esta semana No, en 15 días Porque esta semana está llena Ya son las 2 En lo que llego a la casa se van a hacer las 3 Entonces yo creo que ahorita Que llegue de las pestañas voy por los chamacos Para ir al Al mall Con permiso No, vamos a ir al Rose Quiero ir al Rose Quiero ir a ver Ya, espérame, espérame, no puedo Oiga, sentía que no podía con mi alma Sí, porque Imagínense, ya son las 2 Vivo como a 40 minutos de mi casa ahorita Y luego todavía tengo que ir a dejarlos Y luego irme a A las pestañas, o sea No creo que tenga el tiempo suficiente Pero bueno Después de las pestañas tengo tiempo Así que lo que sea vamos a grabar Oiga, lo que caiga, lo que vaya saliendo Pero qué calor, qué calor, Diosito Así que vámonos Importante, muy importante Ya llegué a la casa No me veo, sí me veo Oiga, los pelos Ah, los pelos ¿Sí voy a jugar? Este, me voy a ir a hacer las pestañas Oiga, vine a dejarle a las criaturas al padre Y ahorita regreso Porque Porque De aquí vamos a ir al Rose Se lo prometí a Nicole Y luego al mall Porque no sé qué quiere Este buen hombre de Dios Y ya Y ahorita regresamos Ni me veo, me vieron No me vemos Vámonos porque faltan 10 minutos 15 minutos Para las Para las 3 Y yo me quedé grabándoles contenido En la segunda plataforma Que ya la segunda plataforma Va para casi un millón Oiga de seguidores Es la plataforma donde hago disque parodias con ustedes Y les nomás los pelos Ahorita que venga me los peino Me los peino Me los peino Oiga Así que vámonos a hacernos el pestañón Ya llegué a hacerme el pestañón Ya vamos acá Ay, la mascarilla Muy importante Déjeme, me la pongo Oiga, porque si no ¿Para qué quiere? Ay, está cerrado por aquí Entonces, ¿por dónde me voy? Muy importante Ya entré Iré por acá Ando un show muy importante Con mi amiga Jackie Que siempre me preguntan Mira nomás Qué bonito su local Muchachos, ya saben, eh Ahí me dicen Para dejarle la información Ya salí Mire Con el pestañón Con el pelo A la exploradora Pero con el pestañón Oiga, pero salí directo al baño Porque Mi amiga Jackie Duró como 3 horas conmigo Y ahí junté yo Ahí junté toda la mía mujer Oiga, déjeme hacer pipí Y ahí regresó Muy importante Yo no quería Pero pues me invitaron a la calle Oye, yo no puedo desperdiciar Estas oportunidades Yo dije, pues voy ¿Vean? Entonces voy por Nicole Y por Calé Porque vamos a ir a un baby shower Con mi prima Y con una tía Y con una amiga Así que pues vámonos Nadie me dijo que sí Tampoco me dijeron que no Así que Punches, punches, punches Punches Vamos por los chamacos Oiga ¿Qué tal los ojajos? ¿Qué tal los ojajos? ¿Qué tal los ojajos? ¿En el pie de la chamaca? O sea, dije yo ¿Quién va manejando? Ahí va el pie de la chamaca Vean el pie de la chamaca Mire Qué belleza Qué bonito Qué estilo para manejar Qué estilo para manejar Así que Ay, no me veo Oiga, ya tengo No manches Tengo 3 semanas llenas Llenas Estúpidas De citas Estaba yo ahorita Casi que lloraba Agradeciéndole a Dios De oh my god Diosito Muchas gracias Pues porque Porque se siente bien bonito ¿Verdad? Que apenas vas empezando Y ya tienes como Agenda llena Para todo el mes de julio Y es como oh my god ¿Es en serio? Pero bueno Ahorita les platico Déjenme me alisto Y alisto a los chamacos Bueno, yo no sé si andan listos Voy a ponerme así la playería ¿Cómo ven? Así el chorcito Me preguntan ¿Por qué siempre andas en chor? ¿Por qué quiero? ¿Por qué puede? ¿Por qué me gusta? No oiga Así, mire Los zapatillos Y así ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues sí o no Ya me lo puse Muy importante Ya me fui Ya vine Ya todo Pero no grabé Nomás vine Y me lavé la cara Y la boca Y ya me voy a acostar Pero ya mañana Les grabo más Mañana termino el vlog Sí señor Hasta mañana Buenos días Ya acabo de despertar Son las ocho y media De la mañana Quisiera levantarme Tarde los domingos Y no puedo Hoy es cuatro de julio Hoy no creo grabarles Tenerles vlog Para mañana lunes Porque Pues quiero descansar Quiero descansar un poquito La mente De ambos teléfonos De este El del trabajo Y la cámara Porque a veces siento Que no disfruto tanto A los niños Ni el día Por hacer Por hacer Y hacer Y hacer Y hacer Contenido Entonces por un día Que no suba Video No pasa nada Así que Si me estás viendo Hoy cuatro de julio Pues bueno Feliz cuatro de julio Mañana es feriado Todo el mundo No trabaja Entonces mañana Me grabo Y mañana mismo Les monto Un videito Como que no Con mucho gusto Y tengo que estudiar Para el examen Y tengo agenda Llena Toda esta semana Mejor dicho Casi todo el mes de julio Para las faciales Y miren Les estoy editando Precisamente este video Porque no lo terminé ayer Aquí está Este es el Que voy a terminar Ahorita mismo Que no lo grabé ayer Parceros No lo terminé Terminé Porque me fui a la calle Y ya regresé No regresé tan tarde Como a las once Dije no Ni grabé nada Por estar en la panchadera Pero bueno Ya saben Este vlog Estuvo cortito Como cuando los empecé Chiquitos Pero lo importante Es que les compartí Algo de mi vida Así que ya saben Like si te gustó Dislike si no te gustó No pasa nada Quizás el próximo vlog Si te guste Ahorita ya voy Me meto a bañar Me arreglo Me arreglo O sea yo ni me pinto Vea Pero mínimo Pues me baño ya Arreglo la casa Y ya Disfruto las criaturas Y a ver que hacemos En dado caso De que subo contenido A lo mejor en el tiktok Vea Porque es más fácil Andar con el teléfono Que con la cámara Y los dos teléfonos Y no sé qué Aquí dejaré el teléfono En el trabajo Y nomás me llevaré el mío Y de ahí se les grabo Así que Chao Gracias por ver el teléfono